Bien pues vamos a comenzar y para teñir ya sean extensiones naturales o tu cabello en color rojo muy intenso Te recomiendo que elijas un color rojo fantasía porque son los más intensos Y pues bueno yo voy a estar utilizando este de la marca Kool Para... es importante recalcarte las extensiones que yo voy a pintar son 100% naturales y están muy rubias Pero si esto lo vas a hacer en tu cabello o en algunas extensiones las vas a decolorar No hace falta que llegues a este nivel de decoloración Sino que con un nivel medio anaranjadito o amarillo pollo Te va a agarrar perfectamente bien y va a ser un rojo muy muy intenso Checa bien nuevamente cuando lo abras que si es el rojo que te pediste Vas a ocupar un recipiente, la brochita y es muy importante que utilices guantes Porque normalmente pues estos tintes se pigmentan demasiado Yo utilicé más de un tubo porque las extensiones que yo iba a pintar eran muy muy largas Y tenían bastante cabello Ahora si que es como tu lo decidas Que quieras que te quede el color de intenso puedes disminuirlo con enjuague Y pues como te decía aquí voy a aplicar otro tubo más Porque si eran bastantes extensiones las que yo iba a pintar Y pues bueno ahí estoy aplicándolo Y pues bueno como puedes ver este es el color de las extensiones que te comentaba Que ya están muy muy decoloradas Bueno es que así son nuevas Entonces así las eligió la persona que me las pidió Así ya las tenía Levántale los brochecitos Y si es en tu cabello es el mismo procedimiento Inicia aplicándolo desde raíz hacia puntas La ventaja de este color como es un fantasía Es que como no estás utilizando peróxido No tiene amoniaco ni nada de eso Entonces al mismo tiempo te lo pueden nutrir Depende de lo que tú quieras Yo aquí decidí aplicarlo directamente Solamente el tinte solito solito de fantasía Pero también como estos tintes pigmentan mucho Puedes tú hacer una mezcla con enjuague Tu enjuague de uso común de cabello Y entonces ahí estarías Haciendo que te linda un poco más el producto Pero pues depende O eso lo puedes Puedes hacerte la primera aplicación O puedes pintar tu cabello a la extensión En la primera vez con puro tinte Así como lo estoy haciendo Y ya después te das tus baños de color con tinte Y enjuague Y bueno es muy importante que talles Entre fibra y fibra Entre cabello y cabello Para que no te vaya a quedar por ahí Alguna pedacito que se vea lampareado O pardo Hazle por una cara Y después por la otra Y así frótalas Unas con otras Frótalas bien 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 Te repito nuevamente Si esto lo vas a hacer en tu cabello O vas a decolorar unas extensiones No hace falta llegar a este punto Y te lo recalco Porque de verdad Con un punto anaranjadito Que llegues de decoloración Te va a agarrar perfectamente el rojo Es la ventaja que este color No tienes que llegar a tal grado Como estas extensiones Ya lo están Pero estas extensiones son nuevas Y así venían ya de fábrica Y pues bueno Yo ahí ya las estoy tallando Como te digo Puedes dejar este tinte De media hora a 40 minutos No tengas miedo Porque al mismo tiempo Verás como se va a sentir Que te nutre Porque es muy noble Este tipo de tinte Fantasía Entonces si déjalo De 30 minutos A 40, 45 Una vez ya lo tengas Pues así las vas a dejar reposar En algún papel Plástico Para que no te vayas a manchar Y tu cabello igual Te puedes poner una gorrita de baño Y espera el tiempo Yo decidí tenderlas Como si fueran ropita Para que se secaran Y no maltratarlas Te recomiendo que hagas lo mismo Con las tuyas O con tu cabello Deja que sequen naturalmente Y bueno Este sería el resultado Yo igual Este pues Igualé el color A la persona Que me las pidió Y es igual Igual Este sería el resultado Final de color Espero que te guste mucho Recuerda dar los baños de color Una vez por semana O cada 15 días Para mantener Este bonito color Espero que este video Te sirva Y estos tips Te ayuden Y te sean tan útiles Como a mi lo fueron Recuerda que tengo redes sociales Y las encuentras En la parte de aquí abajo Te espero por allá Y nos estaremos viendo En un próximo video Sé muy muy feliz Cuídate Y amor y paz Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!